La última y nos vamos compadre, con una tras otra, volumen, uno, uno, DJ Alexis, el clásico del beat, Carlos Ríos, el mujeriego del beat. En el día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he de dar, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy enamorado, no sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado. Tu boca, tus ojos y tu boca, los llevo en mi bebé, nunca iría. Me agarraste en curva, me agarraste en curva, el clásico, y quien más, el mujeriego del beat, una tras otra. Me agarraste en curva, mis amigos les conté, en el amor ninguna pena me aniquila, los tragos de tequila. Me agarraste en curva, mis amigos les conté, no soy, 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 no soy. El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña, con saña, me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Ay, como dijo mi gente Adolfito, y ya para que quiero la tumba, si ya me enterraste en vida. No quiero que regreses nunca más, te quiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre, si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor. Amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, en fin, me enamoré. La última y nos vamos compadre. Tú sabes que yo nunca voy a dejar, DJ Alexis, el clásico del beat. Carlos Ríos, el mujeriego del beat. Definitivamente ya no estoy enamorado, no sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado. Como que ya no se me antoja tu mirada, y cuando toco tu mano, ya no siento nada. Definitivamente ya tu amor, no me interesa, no sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte, y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no me late. Que me hiciste, para que no te quiera, que me hiciste, te entregué el corazón, pero hoy la razón pregunta. ¿Qué me hiciste, para que no te quiera, que me hiciste, creo que te falta valor, para poder aceptar, que sientes igual que yo? Pero, ¿pero qué voy a hacer, si no tengo tu querer, ya no muero de pena? Por ti no voy a llorar, ¿qué más me puede pasar, si fuiste mi condenado? Y aunque no creas, me siento mal, pero, ¿qué le hago? Definitivamente ya tu amor, no me interesa, no sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte, y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no me late. ¿Qué me hiciste, para que no te quiera, que me hiciste, te entregué el corazón, pero hoy la razón pregunta. ¿Qué me hiciste, para que no te quiera, que me hiciste, creo que te falta valor, para poder aceptar, que sientes igual que yo? Pero, ¿pero qué le voy a hacer, si no tengo tu querer, ya no muero de pena? Por ti no voy a llorar, ¿qué más me puede pasar, si fuiste mi condenado? Me agarraste en curva, 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 y aquí tiene mi gente, el clásico, el prometido. Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar, a la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo, Que pueda darte, lo que yo quisiera, ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón lo veo, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente, noche y día, no me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, Pero ¿qué quieres que haga vida mía, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Después que te entregué, después que te entregué. me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. La última y nos vamos compadre, con una tras otra, volumen, uno, 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 DJ Alexis, el clásico del beat, Carlos Ríos, el mujeriego del beat, En la ruleta del amor, voy a jugar mi partida, quiero ganar este albú, ser el dueño de tu vida, En la ruleta del amor, apóstaré en lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida, no permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida, en la ruleta del amor, apostaré en lo que pidas, al cinco, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida, no permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida, ganaríamos la partida, en la ruleta del amor, apostaré en la ruleta del amor, apostaré en lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida, no permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas, no permitas que se pierda en la ruleta del amor, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Una tras otra